I already know my sister Recientemente, una fotografía que subió la hermosa chica del clima Janet García a su cuenta de Instagram dejó con la boca abierta a todos sus seguidores, ya que mostró el cambio impactante que sufrió su retaguardia desde su participación en la revista H para caballeros, lo que provocó especulaciones de una posible cirugía. Antes de que la fama de Janet García creciera ferozmente, decidió participar en la revista H, al igual que lo hicieron Gomita y otras celebridades, quienes se han dejado ver con poca ropa desatando la locura entre sus fans. La portada que protagonizó la sensual presentadora de televisión fue en 2015, poco antes de convertirse en la chica del clima en el programa de Televisa Hoy, en donde a partir de ese momento no le ha ido nada mal, pues se dio a conocer a nivel mundial. Hay que recordar que Janet García comenzó su carrera en una televisora local de Monterrey, aunque ya se dedicaba al modelaje desde hace mucho tiempo. Las fotografías en la revista H para caballeros evidencian la sensual transformación de Janet con el pasar de los años, pues en pleno 2019 su figura es simplemente espectacular, y tiene locos a millones de fans por todo el mundo, que no se pierden ninguna de sus actualizaciones en redes sociales. A pesar de que ella afirma que no se ha sometido a ninguna intervención plástica para aumentar su retaguardia, las fotografías hacen dudar a los fans. Sin duda, a Janet el ejercicio y la disciplina alimenticia le han sentado de maravilla, pues actualmente es el sueño de infinidad de personas. ¿Tú qué piensas? Su retaguardia es producto del ejercicio o de las cirugías. Con información del debate, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram y diario cambio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.